Lo primero, felicitarles a todos por el día de hoy. San Juan, San Juan de Alfarache, vuestro día. Felicidades a todos, de verdad. Y nosotros, habitualmente, venimos a San Juan todos los años, pero no en esta fecha. La verdad es que la pandemia está cambiando tantas cosas que... Esto es para bueno. Aunque no hemos podido venir el sábado de pasión a nuestra querida hermandad de San Juan Bautista, a nuestro bien de los dolores, pero estamos aquí. Gracias, don Fernando, señor alcalde, y a la consejera de Cultura, María Francisca Aparicio, por traernos esta tarde y poder disfrutar de lo que más nos gusta, que es la música. Y esperamos, espero, que ustedes disfruten. Para eso lo hacemos. Que echen un buen rato. Cuando me hablaron del concierto, me dijeron, hacer un concierto alegre. Y es verdad. Necesitamos optimismo y alegría. Y yo espero que hoy se lo transmitamos con nuestra música. Otra cosa, me dijeron, no concierto de marchas profesionales. Es verdad, es verdad, porque no estamos en el tiempo. Pero bueno, no podía abstraerme de una de las partes importantes de nuestra banda, como es la Semana Santa. Y vamos a empezar con una marcha emblemática en la Semana Santa de Sevilla. Pasan los campanilleros. Es una marcha que compone don Manuel López Farfán en 1924. Y supone una revolución en la música procesional. Cuando toda la música era fúnebre y más bien triste, llega Farfán y compone una marcha no alegre. Lo siguiente. Y tienen ustedes el honor de que Farfán vivió en este pueblo, como todos ustedes saben. Los últimos años de su vida, él los pasó aquí. Cuando pasamos por su calle y por su casa, siempre tocamos una marcha de él. Y qué mejor que empezar con una marcha de don Manuel López Farfán. Pasan los campanilleros. Les dejo en la dirección artística de don Manuel Hidalgo Martín. Muchísimas gracias.